Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, una vez más, hoy estoy con ambos y bueno, pues ya sabéis que en otra ocasión hice un pedido a Las Portugal, subí el vídeo hace tiempo, hace bastante tiempo, la verdad, y me quedé encantadísima con el trato de Las Portugal, los pedidos, el pedido me llegó genial, con un montón de muestras, la verdad es que encantadísima, pero, no sé, tenía curiosidad de ver cómo funcionaba Las España, porque la verdad es que bastantes chicas tienen críticas y no sé, bueno, me apetecía probar a ver qué tal funcionaba Las España, así que bueno, tengo aquí el pedido, sin abrir, lo voy a abrir ahora mismo y voy a ir enseñándoos así sobre la marcha, un poco qué opinión me llevo y qué tal me resulta todo, así que nada, tengo aquí preparado el cúter, voy a abrir el pedido, que lo tengo en casa pues desde ahora dos o tres días sin abrir, la verdad es que tengo muchas ganas, tengo curiosidad de ver cómo me llegan las cosas, y nada, ya veis que puse la luz artificial, porque no tenía otro momento del día para grabar, y vamos a ver, bueno, pues he pedido como siempre, bien forradito, y huele calimenta, vamos a ver, porque la verdad es que de todo lo que he pedido, no he probado nada de nada, sí que, por ejemplo, pedí champú sólido, si ya he probado algún champú sólido, pero no repito con ninguno, porque tengo ganas de ir probando nuevos, así que voy a ir sacándose sobre la marcha, lo primero que saco, no sé qué es, pone de Ana, ahí lo veis, con una carita sonriente, y bueno, voy a abrir a ver qué es, son muestrecitas, vienen un montón, un montón de muestrinas, no sé si las podéis ver ahí, bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando hacéis un pedido en LAS, tenéis siempre a la hora de pagar, para escoger un par de muestrinas, y yo hice lo mismo que hice en el de LAS Portugal, le eché un poco de morro, y les puse en comentarios que si en vez de mandarme esas dos muestrinas, que tienen ellas predeterminadas, me mandan unas que yo quería probar específicas, que se lo agradecería un montón, y por lo que veo, me metieron, como hicieron en LAS Portugal, las dos muestras que yo había escogido predeterminadas, más las que yo había pedido de más, así que me he juntado con cinco muestras. Os voy a enseñar lo que yo pedí, es que no me acuerdo ni de los nombres, bueno, voy a empezar con esto, me mandaron un cachín del champú Montalbano, porque les pedí que si me podía mandar un cachín del Montalbano, que tenía ganas de probarlo, y bueno, pues me mandaron un cachín. Dios mío, huele genial, es un cachín así pequeño, pero para probarlo me va de lujo, he de decir también que en el de LAS Portugal me mandaron un medio champú, que bueno, se pasaron un montón, pero bueno, aquí me mandaron un cachín, que esto te da para bastantes lavados. Me metieron también el R&B, que es una mascarilla para el pelo, que también la pedí yo, porque había leído muy buenas críticas acerca de esto, huele también genial, y bueno, me metieron ahí la mascarilla esta, que la verdad es que es bastante carita, entonces no me animaba a comprarla, y bueno, pues ya veremos en la muestra a ver qué tal va. Luego me metieron la... una mascarilla que se llama Maeste of... no sé ni lo que pone ahí. Bueno, una mascarilla para la cara, que esta estaba predeterminada, esta es una de las cosas que metían ellos sí o sí, y bueno, la verdad es que la llenaron bien. Es una mascarilla ahí verdosilla, que bueno, que la probaré, porque tampoco probé ninguna mascarilla de LAS. Metieron el Happy Happy Joy Joy, que esto también estaba predeterminado, y me metieron el... otra mascarilla para el pelo, que es el Retard, que también lo pedí yo. Y bueno, pues viene ahí a tope también, de mascarilla. Me pedí un par de latas para champús sólidos y cosinas así. Luego me había pedido otra lata, para otra cosa que veréis a continuación, que esta lata es ovalada. Aquí viene uno de los champús, que la verdad es que no viene con etiqueta, pero es el champú Smuggles, creo que se llama. Era un champú que estaba de edición limitada para el Día del Padre, así que no sé si lo repetirán con él o no más adelante, pero es que tenía muy buena pinta. Es un champú que ponía que estaba enriquecido con cacao y con hierba limón, así que el cacao era hidratante y la hierba limón limpiaba en profundidad. Tiene un olor súper, súper rico, muy rico, pero un olor característico a Lash. Yo ya probé otra cosa que huele parecida a esta. Y bueno, aquí está la pastillina de champú. Es que me encantan los champús sólidos de Lash. Huele genial, la pena es que este si me gusta, pues bueno, igual hasta el próximo Día del Padre no lo vuelven a traer, pero bueno. Otra cosina que saco es el Jungle, no sé si lo podéis ver ahí. Jungle pone, bueno. Es este acondicionador capilar sólido también. Este da brillo e hidrata el pelo, es una pastillina también sólida, que lo que hay que hacer es con el pelo gubelo, pues esparcerlo así por el pelo y luego dejaros minutos y aclarar. Igual que un acondicionador normal, lo que pasa es que sin envase viene en pastilla sólida. La verdad es que huele súper rico. Y bueno, ya os contaré, porque esto sí que no lo he probado nunca. Y no sé cómo irá, no sé si se derretirá bien o tal, pero bueno. Tienen pinta de que sí es como cremosín. Lo siguiente que saco es la manteiga corporal Buffy, o Buffy, o como se diga. Esta manteiga corporal de aquí, ponía en la página que era una manteiga corporal esfoliante y que era ideal para muslos y glúteos, que hacía esa acción de esfoliante y que era un poco anticelulítica y quitaba un poco la piel esta de naranja. No sé cómo irá y que se aplica con los muslinos, bueno y con la piel en general, donde lo queréis aplicar, húmedos. Y ahí os dejo en la pastillina. El olor, bueno, no está mal. Pero no es de esos olores que digas tú o qué cosa más rica. Es un olor que estaba bien. Todo esto, bueno, yo os contaré a ver qué tal me va más adelante cuando lo vaya probando, porque ahora mismo es que la verdad es que de todo lo que compré, nada he probado. Aquí saco otro champú sólido, el Honey Washed Hair. Bueno, el champú de miel, que no sé, me gusta mucho el olor a miel, así que hacía tiempo que lo quería pedir. Es un champú, es este champú que tiene esta pinta, a ver. Ay, qué bien huele. Ese champú de ahí, se supone que es un champú de miel y tofe, así que el olor es, creo que huele más a tofe que a miel. Sí, huele más a tofe y, bueno, es un champú que es hidratante por lo de la miel y deja el pelo suave y muy brillante, se supone que da mucho brillo el pelo. Y es una pastillina, como veis ahí, pues amarillenta, ¿veis? Más bien. Huele genial, esto huele genial. Me gusta mucho este olor. Y lo último que le pedí, yo no sé si es el producto más conocido de Lash, pero creo que debería ser el producto que más se conoce de Lash. Creo que es el producto que debería ser el estrella de Lash. Y es esta crema de manos y cuerpo. Es una crema hidratante que, como veis ahí, el 100% de lo que pagamos por ella se va a causas benéficas, a pequeñas ONGs y pequeñas asociaciones. Y, bueno, va al 100% menos el IVA, por supuesto. Se supone que va para ayudar a conservar el medio ambiente, para ayudas humanitarias y para ayudar también a los animales. Yo he visto muchas páginas de Lash que rescatan animales, que les dan una segunda oportunidad, animales viejos, animales abandonados, animales que no les dan una vida mejor. La verdad es que les ayudan. Y, no sé, me parece que es una crema que va a una buena causa, que todo el mundo debería de pedirla. No es tan cara. Y, además, creo que es una crema que es bastante buena, bastante hidratante. Así que, bueno, genial. Yo, seguramente, repite y repita con esta crema. Y, por último, lo último que tengo aquí en la cajina, me han metido este libro de Lash, con un montón de cosas aquí para leer, de productos de ellos. Así que, bueno, voy a estar entretenido en cacho, porque lo voy a leer. Me parece interesante. En otro pedido que hice, en el que hice a Lash Portugal, no me metieron nada. Así que, bueno, voy a leerlo, porque la verdad es que es bastante gordito. Y, posiblemente, esté muy bien. Así que, nada más. Este es el pedido que hice a Lash España. Mi conclusión es que ha sido muy buen pedido, que he tenido o muy buena suerte, o que funciona muy bien. Que no volveré a pedir a Lash Portugal, porque la diferencia de precios ya no existe. Ahora tienen el mismo precio en los dos sitios. Y el trato ha sido igual en los dos sitios. Me han mandado las muestras que yo pedí, las muestras que me iban a mandar de todas formas. Los productos me han llegado perfectamente. Me ha llegado todo rapidísimo. Así que, nada, yo sigo recomendando Lash. Y recomiendo Lash España, porque mi experiencia ha sido muy buena. Así que, nada más. Espero que os haya ayudado este vídeo, que os hayan gustado las cosinas que me compré. Y, sobre todo, que os haya gustado esta cremina. Si pensáis, compré en Lash. De verdad que... Yo recomiendo que compréis esta crema, porque es que es por una buena causa. Y, bueno, estamos ayudando solo por comprar esta cosina. Y, bueno, cremas irritantes siempre necesitamos. Así que, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!